muy buenas chicos qué tal como estáis estamos aquí con night o de día tercer capítulo y creo que hoy llegaremos a la horda mañana o paso intentaré grabar ya un vídeo del will darkness que queda pendiente aún a la misma estamos con este con el will darles y esto no el juego alegra si lo dejaré un poco más para adelante porque con el boom pues no se estima se engancha más a estos para chicos así que nada y seguramente bueno seguramente también hay que grabar el de grafos sobre el vídeo bueno nuestro personaje es este es un solitario y partida de youtube youtube y cargamos partida y vamos a darle callita chicos a ver si hoy nos hacemos la horda hay que arreglar una cosa una cosilla de la basa anti horda hay que arreglar una cosilla ahora os lo mostraré hay que guardar hay que hacer una cosilla se atender los que poner la rampa para abajo porque si no la vamos a liar literal literalmente no es lo malo que las marcas desaparecen interior y la base está bastante lejos ahora 22 tengo para hacer escaleras vale sí supongo que tendría que bajar abajo para hacer la escalera vamos a poner la escalera para no caernos y a ver si no da tiempo a hacer alguna alguna triquiñola más vale construir no llegamos a salir así desde aquí ya no nos haremos tanto daño desde allá no nos haremos tanto daño lo que pasa que aquí quizás se atascan así que me gustaría ahora hacer un suelo ahí y que me faltaría cuerdas aquí hay que poner otro palo a ver si podemos poner aquí otro palo para saber que aquí está la base porque si no los palos donde se ponían dónde estaban los palos o sea el marcador o sea el marcador el palo no el marcador todo esto no es aquí aquí coño aquí coño para marcar una ubicación salga vale vale nos falta tela tío y cada tela cada vez que tengo que poner otro marcador no sé si podré poner varios palos no sé si podré poner varios palos básicamente es hacia el sur al estar un poco lejos la base eso es lo que me preocupaba vale estamos aquí o han caído un puñado de animales loco deshollar deshollar como que me traigo para que tenemos el inventario petadísima teoría no tengo cofres en serio pero que con un hecho yo por un cofre saúl para que vaya tela a ver comida vamos a guardar esto por ahora por ahora guardo todo eso ya hemos hecho un poco de espacio y vamos a guardar gasolina que no nos vamos a usar y vamos a guardar el escudo escudo no lo estoy usando por el momento guardamos eso necesitamos tela necesitamos un poco de tela tejido no nos va a dar tiempo al menos hemos cogido lo importante hay que hay que desmantelar todos los bichos estos deshollar desmantelarlo deshollar vamos a deshollar todo que aquí tenemos alguna comidita y ahora montamos otra vez todas las trampas con semillas vamos a la r y las cargamos todas la base anti horda estaba para donde día es que para allá estamos tela así que hay que romper estos chicos hay que romper un poquito de esto para que nos den hojas y con las hojas hacemos la tela o sea hay que intentar llegar allí lo antes posible y también a ver cuántas ramitas tenemos tenemos bueno tenemos bastantes no está mal a ver no creo que tenga muchos problemas con esta horda yo creo que vamos a estar bastante bien pero más vale prevenir que curar chicos siendo la primera horda no creo que sea tan fuerte esperemos que no esperemos que no vale perfecto y bueno ahora sí que podemos hacer algunas telas tejidos vamos a hacer de estos cuerdas claro metamos cuerdas y bueno por el momento es verdad ahora sí que puedo hacer el palo vale vamos a la base ante horda creo que estaba por allí si no recuerdo mal y espero no equivocarme vale sí la veo la veo la veo pondremos ahora eso ahí debería haber joder debería haberme hecho los huevos tío por si acaso me pegan porque solo tenemos dos chocolatinas y la verdad que es poco la verdad pero bueno es lo que desde ahí si me tiro no creo que me haga mucho daño pero bueno me gustaría ponerlo un poco un poco más bajo mira esto lo vamos a poner aquí para que no lo puedan pegar lo vamos a ir entonces aquí ya tenemos una y ahí tenemos otra ahí ya más o menos sabemos dónde está la base luego a ver vamos a hacer la escalera aquí que espero que no suban por ahí o sea no creo que puedan salir por aquí si me tiro de aquí sí que me hago daño por eso quiero hacer la escalera aquí otra escalera aquí para bajar y que los zombies no puedan pasar luego tenemos cobre nos faltaría uno del cobre para hacer una guillotina se lo encontramos bien que no pues también son las 23 esta es una piedra una piedra que da cobre que puede dar cobre es una esto de hierro es una mera de hierro le digo con la forma estética y de paso también nos hacemos los huevitos nos hacemos de cobre y a veces podemos hacer una guillotina que eso sí que estaría bastante bien hacer una guillotina dime que me das una de cobre porfa bien nos ha dado una mera de cobre ahora pero claro menas solo tengo ah no no claro necesitaríamos dos menas más que putada dos menas más tenemos que tener y creo que no nos da tiempo prefiero hacerme la comida porque tiene pinta de que va a venir la horda ya chicos tiene pinta de que va a venir la horda ya a ver la cocina donde está la cocina nos hemos curado perfecto y ahora básicamente vamos a esperar la horda vale bueno he encontrado menas si esta me da una de cobre ya podemos hacer la guillotina si esta me da una de cobre que la verdad que sería súper bien a ver me da de cobre no tío ha fallado tío me cago en su vida como por mala suerte chicos mala suerte mala suerte bueno pues finalmente sí que hemos conseguido la he encontrado otra mina la he partido vamos a ver si no da tiempo a hacerlo antes que sea la 24 vale corre lingote y ahora no sé lo que me pedía sinceramente ¿dónde sale el trabajo? ¿dónde está? hay el engranaje buenísima podemos hacer la trampa la guillotina que me falta tío no una cuerda loco una cuerda ahora sí oh la podemos hacer chicos vamos corriendo a la base corriendo 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 bueno ya estamos en la base vamos a poner esto corriendo creo que ya podemos poner aquí sí se puede poner aquí chicos entonces aquí cuando pasen los zombies esto le pega y luego le pegará guillotina luego entrarán por aquí y esto también le pegará y luego la bola le pegará vaya pum y luego la bola pegará también para acá subieron por aquí vale y aquí está la trampilla y nosotros estaremos aquí esperando aquí en teoría no podrán subir por ahí vale porque los zombies no saben escalar así que nada ahora cuando voy farmeando por aquí por las orillas y cuando venga la horta pues volvemos chicos oleada iniciada vamos a subir para arriba así sabemos por dónde vienen y en teoría ellos tienen que venir hacia mí o sea se tienen que meter aquí no sé por dónde van a venir el pajarraco el cuervo eso es un cuervo no son pájaros eso es un cuervo escuchéis los sonidos de los zombies no sé por dónde van a venir pero queremos que suben por aquí nos vamos a poner el martillo corriendo y romperlo vale a ver por dónde vienen a ver cuando estemos machetados intentaremos pasar una una oleada fuera de la base vale mira por ahí viene uno dios la guillotina los parte este por reparar un poco ahora cuando venga ese mira, mira, mira mira, mira mira, mira fijaros fijaros ahí ha subido uno ha subido uno pero ahora se cae es buenísimo tío vale cuando acabe esta oleada porque esto va por oleada vale esto va por oleada entonces cuando acabe esta oleada cogeremos y bajaremos a reparar todo vale vale está subiendo ese ahora cuando se caiga ese es un poco más fuerte pero bueno ahora hay que recargar vale le damos a la R recargamos también la guillotina y recargamos también esto eh, la guillotina porque recargamos también la guillotina perfecto y en teoría ya está todo recargado y eso también y la trampilla esta también que recargada porque 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 eso tiene tres o sea diez usos o sea y hay que ir haciendo eso hay que ir recargando todo ¿veis todas las bolsitas que han sueltado chicos? eso es todo bastante loot en las soledas te forras bastante la verdad de flechas tenemos 21 tampoco tenemos muchas te viene esa va viniendo poco a poco los bichos la idea es hacer esto mucho más grande lo que pasa es que esto es la haremos más larga o sea por ahí podemos abrir podemos abrir y tirarnos más para allá para que sea el camino más largo obviamente pero bueno esto es la idea ¿vale chicos? pero obviamente luego van a venir muchos 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 más o sea esta primera oleada es bastante flojita pero luego las oleadas obviamente son más fuertes y luego cuando va a acabar la oleada de todo cuando cuando va a acabar la oleada de todo coge y te mandan un porrón de bichos ¿vale? vamos a aprovechar vamos a recargar esto mierda quiero recargar eso creo que ha venido una oleada guapa no pasa ese por ejemplo casi me caigo ese por ejemplo se ha quedado ahí atascado pegándole pues entonces yo bajo y bueno 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 todo un éxito la oleada a ver si puedo bajar a reparar a reparar la guillotina tío quiero quiero repararla ahora reparado esto ni la han tocado no han pasado ni ahí ah vienen otros pocos y luego se recarga solo porque luego puedes poner unas máquinas de electricidad puedes poner electricidad para que las para que las máquinas se reparen solas ¿vale? o sea se reparan con la electricidad pero bueno eso es mucho más para adelante necesitamos motores paneles eléctricos chips necesitas un porrón de cosas pero bueno el primer día no puedes hacer todo eso ni de coña no te da tiempo Dios es que la guillotina se pega acá a la hostia que se los funde se podría decir que se los está cargando solo la guillotina y luego el que pasa pues pues eso bueno voy a hacer un pequeño corte ¿vale? y cuando venga la gorda la gorda la gorda pues volvemos ¿vale? chicos voy a coger la bolsa porque si no no me deja reparar esto tío no me da no me da his bot tío para ahora sí tío es que no podía reparar nada tío con la maldita posas ahora miramos lo que hemos cogido hemos cogido bastantes cosas hemos cogido pues un montón o sea lo que más te da son materias de investigación que como veis tenemos 75 que son bastantes nos han dado un machete creo porque este machete no lo tenía yo no, sí y tejidos no, no son dos tejidos y eso es que habían tantas tantas cosas tío que no 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 me dejaba recargar las cosas ¿vale? y luego tú tienes que ir cogiendo la posa para que para que no moleste y no sé si habremos perdido alguna cosa ¿vale? bueno cuando venga la gorda 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 venimos creo que ya está llegando ¿eh? porque sí, sí yo creo que sí porque fijaos no no paran de venir fijaos 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 todo lo que viene creo que sí mira, mira se está liando partísima se está liando partísima ahí hemos tenido un cacho por ahí viene otro cacho de verdad me está viniendo muy poco tío no sé esta dificultad elevada tío no sé por qué me está viniendo tampoco yo creo que me vino mucho gracias en la partida de tweets lo que hace lo ha expulsado flipas vamos a caernos corre, corre, corre que viene que viene como como caen todos coge todo a ver si puedo reparar todo recarga recarga la guillotina y ya está y vamos para arriba otra vez la guillotina es la hostia se corría un montón es que hay zomis que corren mucho hay zomis que corren menos hay zomis que pegan más y hay zomis con habilidades pues está siendo bastante floja tío ya tenemos 107 papeles de investigación ojito dios como caen caen que da gusto vamos a coger todo esto y recargamos la guillotina sobre todo hay que recargar la guillotina sobre todo esto también con mochillas los hombres vale pues no sé está durando demasiado la oleada yo haría un poquito más intensa de enviarte esto mismo pero bueno estamos hablando de la primera obviamente tampoco te pueden enviar 800.000 zombies en la primera oleada en el día 1 vamos a ver si viene la ola gorda chicos como parece que se anima un poco chicos a ver está ahí esto funcionando bien ahí está viniendo más puede ser que se haya el último tramo podría ser no sé pero pero creo que voy a bajar creo que voy a bajar para recoger todo esto para recargar recarga esto corre uy casi casi me da a mí mismo lo bueno que tus trampas a ti te hace muy poco daño a los humildos revienta eso es lo único bueno que hay bueno ha cambiado día 1 hora 1 en teoría sí que debería de venir lo último del todo ya porque la música aún sigue sonando pero ya ha cambiado si os fijáis en la calavera que está debajo del día y de la hora ya está blanca pero la música sigue sonando así que en teoría deberían enviarlo ahora todo creo que ya vienen chicos están por aquí creo que ya están aquí la última tongada la última tongada va a morir mira, mira, mira mira, mira todos los hombres Dios la matanza de Texas loco igual y creo que con ese con estos últimos ya se acabó la oleada en teoría pues sí chicos se puede decir que la hemos pasado corre, corre, corre que se reviente ¿veis? la guillotina a parar de tirar porque ya ya se ha gastado la secuela es esta fuerte el puto ese ese estaba fuerte bueno ahora miramos el loot ahora miramos el loot ahora recoge el loot este y creo que de loot ya no iba nada más por aquí y bueno recargamos la guillotina que ha hecho su faena muy bien a ver sin guillotina la habríamos pasado igual ¿vale? pero es que la guillotina ha matado muchos yo creo que ha sido de los que más se ha matado la guillotina la verdad se ha matado muchísimo y luego de loot bueno el loot nos dan estos sobre todo son material de investigación tejidos ¿vale? y trozos de hierro es lo que más te dan con otro trozo de hierro hace esclavos y con eso pues reparas así que bueno no ha estado no se ha comportado mal de todo la la base entierda yo creo que con esta base entierda yo creo que poniendo una guillotina más y eso quizás soporte un poco más ¿no? yo creo que sí o sea o sea la posibilidad yo creo yo creo que la podemos pasar así bueno ahora tenemos que farmear coger mucha comida ¿vale? porque porque creerme que vamos a necesitar muchísima comida para ir a saquear a los a los mapas porque tenemos que bueno en la mesa de investigación ¿vale? con eso puedes hacer nuevas armas nuevas de todo puedes hacer de todo entonces tú para para llegar a esos sitios donde también concretamente para coger el plano para desbloquear esa rama está plagado de zombies de bosses y de todo bueno entonces es bastante difícil entonces claro tú para curarte tienes que comer comida para comida chocolatinas cosas así y los zombies te van a pegar sí o sí porque hay muchísimos zombies cada zombie tiene sus habilidades especiales los posos también y todo entonces vamos a tener que pegar una buena farmeada aparte de eso me gustaría hacer más cofres para almacenar y eso ¿vale? y seguimos investigando cositas ¿vale? por ejemplo lo siguiente que tengo que investigar sería esto para poder hacer dispositivos y con estos dispositivos podremos hacer la nueva mesa que nos piden ¿vale? el banco de herramientas de mecánicas creo que es esto de aquí ¿vale? para poder seguir pero este ya te pide el dispositivo este entonces claro nos envían a unas coordenadas que están que en la parte que tenemos en Twitch fui morí y cuando volví a recuperar el cadáver todos los zombies que había matado incluido el boss había reaparecido y me volvieron a matar entonces ahí lo dejé en directo ¿vale? casi casi no pone enfado porque ya se va se va a acabar el tiempo pero si es difícil es difícil ¿vale? entonces me gustaría hacer eso me gustaría hacer eso aquí aquí tenemos bastante comida porque aquí tenemos siete huevos huevos duros que no aquí ya tenemos setenta de vida y tal aquí esto no da veinte de vida tenemos aquí seis huevos más o sea está bastante bien todo esto ¿vale? y sobre todo las trampitas esas que entramos puestas ahí ¿vale? que por ejemplo han vuelto a caer cuatro bichos más pues nos haremos una buena base de comida nos haremos bastante flechas farmearemos tenemos que mejorar la que ya base a piedra sobre todo ¿vale? para hacer ahí una buena barricada y un buen pasillo y nada chicos pues este vídeo ya está ¿vale? espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao